muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo una edición recién salida del horno se trata del steelbook de marte exclusivo de mediamar que puede recoger el martes gracias a la reserva os muestro el estilo y al final tendréis una breve crítica de la película comenzamos aquí tenemos el cartoncito que tiene el steelbook sigue el patrón de el mismo y nos pone solamente el título el steel no lo lleva lo interesante de este cartón está en la parte de atrás aquí nos dice que se incluye el blu-ray con 3d y 2d una sinopsis imágenes y los contenidos adicionales que son señal establecida guión y dirección que dura 9 minutos vivir en marte casting y vestuario que dura 14 galería de imágenes que es lo que más dura con 16 minutos unas tomas falsas de 7 minutos y el es que las técnicas técnicas y su duración vamos a pasar a mostrar el estilo voy a empezar mostrando el lomo porque sé que hay bastantes quejas sobre que el lomo no lleve el título de la película efectivamente como veis aquí no lo lleva aunque a mí es algo que no me importa mucho como veis en la imagen central del estilo tenemos a marte dentro de su escafandra espacial el estilo tiene un acabado en brillo y bueno la verdad es que a mí me parece bastante chulo al abrir nos encontramos con los dos discos en la derecha y a la izquierda podemos ver una imagen de mar de espaldas voy a mostrar un poco los discos como son este es el disco de la edición 2d y aquí tenemos el disco de la edición 3d detrás la imagen que hay simplemente sigue sigue esta línea con una imagen de marte sin más y ya está en la parte 3 era lo mismo tenemos una imagen de marte y abajo el logo de 20th century fox para mí es una edición bastante completa ya pude probarla y la verdad es que se veis oye de lujo los extras están bastante bien aunque me hubiese gustado algo más de duración ahora voy a mostrar la crítica en este vídeo no va a haber menú porque algunos blu-rays tienen una tecnología diferente de protección y no me ha sido posible reproducir el ordenador debido a esta protección de todas formas ahora voy a dejar una imagen de menú sacada de blu-ray puntocom y tras esto la crítica y mi nota vamos allá bien vamos con mi crítica a marte para mí fue una muy buena película que me sorprendió bastante nos encontramos a amane perdido en marte y nos muestra sus métodos de supervivencia para no morir allí la verdad es que me sorprendió para bien tiene un humor que parece que en este tipo de películas no no pueda encajar pero aquí han conseguido que encaje todo perfectamente el método de vida que consigue y cómo se las ingenia para poder seguir adelante me pareció muy interesante y lo más importante es que está muy bien contado toda la parte de las patatas me parece brillantemente contada y escenificada en general toda la película está genial pero puedo poner alguna pega y es su final el rescate concretamente momento iron man que los que hayáis visto la película supongo que sabréis a qué me refiero me parece una gran flipada que me rompe un poco con todo lo que antes se había mostrado pero la película es estupenda respecto a su banda sonora harry gregson williams nos compone una música que está tremenda no obstante las canciones ochenteras y tal que salen en la película me sacan un poco bastante del hilo pero bueno la dirección de ridley me parece perfecta y los actores la verdad es que creo que están todos geniales en fin ahora voy a dejar la nota hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verlo espero que os haya gustado un saludo a todos like suscribíos y hasta el próximo adiós no 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 La palpa de radio La pala pala